Usted está investigando más y el avance del encendido lo hace en la primera rayita que hay por aquí que está aquí y en la segunda que marca el cero que está por allí, es el punto muerto superior ¿sabes? primero llega aquí arriba al avance donde van las platinas, pero como está adelantado antes de que llegue ya ha hecho el sonido, ¿ves? eso es cuando empiezan a abrir antes de que llegue, ya han abierto, un poquito y ahí que está el cero punto muerto superior que empieza a bajar casi empieza a bajar, es donde pega el chispazo pero como está adelantado, te lo va a pegar antes como está adelantado te lo va a pegar antes y si miras para acá abajo ha hecho un sonidito, ¿ves? el sonidito es cuando empiezan a abrir los platinos ¿ves? empiezan a abrir ¿ves? y como está adelantado empieza a abrir antes de la realidad esta un poquito en punto normal empezaría a abrir ahí o sea que el chispazo en vez de pegártelo ahí te lo pegará aquí eso ya está adelantado si lo atrasa hay un vídeo por ahí que tengo yo dos dos formas hechas que hice de prueba atrasé el punto a ver cómo iba y me lo puedo adelantar a ver si lo encuentro y te lo mando va que ve que vamos a verlo pero que esto se te va a quedar perfecto yo lo que te he visto que ya te he puesto todo el tonelito que es igual que los otros porque el canto es igual de mi día tan brillantito toda flama ha 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 ha